Detalles de la investigación. Un periódico nacional publicó hoy las reuniones privadas de los directivos con políticos, empresarios y hasta animadores de televisión en nuestro país. Desde Jovino Novoa al expresidente Sebastián Piñera pasando por el animador Mario Kreuzberger, nombres pertenecientes a lo más alto de la política, la economía y la comunicación chilenas aparecen en la agenda privada de los ejecutivos de Penta. El mostrador tuvo acceso al sumario y desgranó hoy los detalles de sus reuniones. El documento revela una suerte de encuentros en los que presuntamente los asistentes pedirían la ayuda del holding en la financiación de campañas. Pero no solo políticos se encuentran en la lista. El genio de las comunicaciones y residente en Miami, Mario Kreuzberger, don Francisco, almorzó con Delano. La financiación ilegal de las campañas se habría llevado a cabo mediante la presentación de boletas ideológicamente falsas, ya que los servicios detallados en ellas nunca se prestaron. El jueves 11 de abril, el diputado Felipe Kast, de Evopoli, participó en un encuentro con la VIN, según revela la publicación. También Hernán Larraín Mate, hijo del senador de la UDI, Hernán Larraín, aparece citado en el artículo. Según su testimonio, el grupo horizontal no habría conseguido el apoyo económico de Penta. No solo la UDI y Evopoli se encuentran en las páginas filtradas. Por parte de la democracia cristiana aparece el diputado Matías Walker y entre los independientes, Lorenz Golbon. Durante el gobierno del presidente de Piñera, Choclo Dela no se habría encontrado con Cristian Larraulet, el entonces ministro secretario general de la presidencia. Más tarde, el 11 de junio, se habría visto con el propio Piñera. Otros nombres, como Miquel Uriarte, perteneciente al directorio de TVN, Enrique Correa, de Imaginacción, y Marilu Velasco, de Extend, vienen identificados por el mostrador como exponentes del mundo de la comunicación que tuvieron su lugar en la agenda del directivo. En el mundo empresarial, la publicación destaca a José Yurasek, expresidente de Azul Azul, implicado en el caso Chispas. Por último, aparece señalado el nombre del sacerdote Rodrigo Tuped. Esta amplia relación de nombres que no necesariamente estarían implicados en el caso, pero que podría arrojar luz sobre el caso del fiscal Guajardo.